¿Qué pasó mi parza, mi cuate, mi brother, hermanito? Y en este video te voy a mostrar, mira como Messi humilló a sus compañeros con jugada brutal en el treno con la selección argentina. ¡Viva el fútbol! Messi ya está a las 100 para disputar esta fecha FIFA con la albiceleste. Esto y mucho más, aquí mi bro. Así que ponte cómodo que del resto me encargo yo. ¿Qué onda cracks? Bienvenidos al video de hoy. No olviden que si es la primera vez que llegan a este canal, se suscriben y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros sobre los videos de Alatirán. Pues si te gusta el fútbol, de verdad que no te puedes perder nuestro contenido. Yo soy Bet Flores y ahora sí, quédate en el video en este universo de cracks. ¡Perfecto! Masí, crack, la gran expectativa del público argentino para el compromiso contra Paraguay por la fecha 3 de las eliminatorias es si Lionel Messi podrá ser titular en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Y bueno, por fortuna para los actuales campeones mundiales, la buena noticia es que el astro, el dios, entrenó este martes 10 de octubre con total normalidad, dejando atrás las molestias que le hicieron perderse hasta cuatro partidos con el Inter Miami en la MLS. Y es que sí, de esta manera el campeón del mundo quedó en condiciones de ser titular el jueves 12 de octubre ante el Albirroja y frente a su público en una nueva jornada para las clasificatorias al Mundial 2026. La leyenda entrenó por segunda jornada consecutiva la par de sus compañeros sin evidenciar los problemas físicos que lo apartaron de su club en Estados Unidos. Estamos en el entrenamiento de la selección argentina en la previa del partido contra Paraguay. Paraguay es el segundo entrenamiento, pero el primero con todo el grupo, con los 27 jugadores que están para la mayor. Y ahí vemos como Leo Messi se está entrenando a la par del resto de los compañeros como lo hizo ayer, porque físicamente está bien y se preparan para el partido contra Paraguay. Mañana por el mediodía va a hablar Lionel Scaloni en conferencia de prensa. No, nada que preocuparse, no realizó ningún trabajo, ningún ejercicio diferenciado. Incluso Brown marcó un golazo, un pepazo, miren esta joya, humilló a sus compañeros, humilló a los defensas y también al portero. Miren, bombeadito, ayayay, cosas que solo hace Messi. Miren, bombeadito, ayayay, cosas que solo hace Messi. Miren, bombeadito, ayayay, cosas que solo hace Messi. No, 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 no ¡Gracias! Lo vimos bien a Messi, tiene la esperanza de que sea titular en el jueves contra Paraguay. ¡Gracias! Y le va a estar hablando un poco de teléfono y escuchamos. Estamos hablando normal, así que el resultado va bien, así que sí. Todavía no hay equipo ni nada, seguramente no hay problema normal. Y pasamos a hablar ahora de otra estrella sudamericana, Neymar Jr. Completó el día de hoy la concentración de Brasil. La Verda Amarela se prepara para recibir a la Vino Tinto y visitar a Uruguay. Por la segunda doble fecha de las eliminatorias sudamericanas, así. ¡Quiero verte jugar ya, Ney! Recordemos que el crack de Brasil fue el último en la lista en incorporarse debido a que la semana pasada acompañó el nacimiento de su hija, Mavi. Aquí algunas imágenes del crack del Al-Hilal de Arabia Saudita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si hermanito, la noticia del día, el belga Eden Hazard anunció su retiro en el fútbol con tan solo 32 años. Jugó menos de 80 partidos en los últimos 4 años. Campeón de todo en clubes, se llevó a Bélgica al tercer puesto del mundial y nos deleitó durante años con sus gambetas. Hay que saber escucharse y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años de carrera y más de 700 partidos jugados, decidí poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Pude hacer realidad mi sueño, jugar y divertirme en los campos de Europa y el mundo durante mi carrera. He conocido a grandes personas, directivos, entrenadores, compañeros y quería agradecer especialmente a los clubes que he pasado. Y si, si hermanito, se despide uno de los mejores futbolistas de la época. Un talento verdaderamente especial. Un extremo que maravilló al mundo entero con su velocidad, regate, creatividad y capacidad para resolver partidos por su propia cuenta. Ash, una pena, una lástima tan jovencito. Pero bueno, gracias por todo tu fútbol, Eden. ¡Gracias!